Y este es lo Cochamanides que es el presidente de la Federación de Fraternidades Cruceñas y además el director del Comité Pro Santa Cruz se ha referido en conferencia de prensa a las próximas movilizaciones que será probablemente en consenso entre todos los comités cívicos de Bolivia. La fecha definitiva no está, va a ser si la semana entrante entre el 7 y el 12 de enero está programada que hagamos la reunión y repito, como en anteriores ocasiones, muy probablemente sea aquí en la ciudad de Santa Cruz. ¿Qué se va a definir? Bueno, cada comité traerá los puntos que pueda recoger de su región para que podamos hacer una sola agenda a nivel nacional para definir las movilizaciones ya que estas serán de carácter nacional y la haremos en forma coordinada y escalonada dentro de todo el país con los comités cívicos de cada región. No afirmamos nada ahorita pero tampoco descartamos ningún tipo de medida ya que las medidas que hemos realizado a nivel nacional han sido exitosas pese a que gente del gobierno pretenda desvirtuar estas acciones nosotros en los análisis que hemos hecho y los medios mismos que han sido mejores testigos vemos que han sido exitosas por eso no descartamos ni afirmamos ninguna acción que vayamos a tomar hasta el día que sea la reunión y de aquí saldrá la agenda a nivel nacional. ¿Cuántos cívicos a nivel nacional se reunirían en Santa Cruz? Hasta el momento está confirmada la presencia de siete hay por confirmar uno o dos más de los comités y las instituciones que desean participar de esta reunión que lo vamos a hacer como dije a nivel nacional para que las acciones tengan esa repercusión también. ¿Santa Cruz tiene como Santa Cruz mismo alguna propuesta de movilizaciones o alguna acción en particular? ¿O todavía no está diciendo eso? Como directorio hemos analizado ya algunos puntos pero entenderán que por estrategia no podemos lanzarlas todavía si tenemos algunos tres puntos que son bastante importantes que creemos que como sector y desde sector pensando a nivel país serían las mejores opciones para seguir en esta lucha que tiene que ser la lucha de todos los bolivianos todos los bolivianos tenemos que salir a las calles porque no estamos peleando por un sector o por un departamento estamos peleando para que el país en su conjunto pueda seguir viviendo en libertad, en democracia y se respeten nuestros derechos de todos los bolivianos incluso a los que hoy se están oponiendo a estas acciones.